¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis, si no sabéis nada de esta gran actualización, ir a la lista de reproducción que os dejo en la descripción Que tenéis todas las cositas sobre Animal Crossing y sobre todo esa gran actualización que como ya sabéis A partir de ahora permitirá usar Amiibos en Animal Crossing y Olive Nos cuento más, ¿vale? Lo demás lo veis vosotros ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Es quitar todos los hierbajos Ya que Gandulio, ya sabéis que no los quita Ya sabéis que Gandulio siempre tiene un día al año en el que es el día del hierbajo Entonces él aparece, si tu pueblo no tiene ningún hierbajo Si tienes 300 hierbajos los tendrás que quitar Si no tienes ninguno, pues mira que guay, solo hablas con él Y directamente pues te da lo que vienen siendo los proyectos municipales De los abetos que sean cuadrados o circulares Y te dan siempre algún regadito más Entonces pues en este caso yo siempre elijo la de como una patena Para que el pueblo siempre esté con las flores Y no tenga que estar regándolas porque si no me puedo morir para regarlas Pero bueno, os recuerdo que el objetivo de esta gran actualización Es que el juego ya he dicho sea compatible con los Amiibos Pero también Nintendo quiere aprovechar que los antiguos jugadores Pues vamos a retomar nuestro pueblo Hace muchísimo tiempo, yo por ejemplo ya hace 2 o 3 meses que no juego Porque es que no me da tiempo, ¿vale? Entre que vengo de trabajar, que tengo que entrar a las 9 de la mañana Sería a la 1 y media de la tarde Llegar a casa, comer rápidamente Bueno, a la 1 y media Hay veces que me siento en el coche Grabo alguna noticia De Pokémon, Animal Crossing o lo que sea Porque siempre lo suelo grabar ahí Porque es cuando estás en un sitio más o menos cerrado Nadie te molesta Aunque de vez en cuando se oyen como pasan los coches, los camiones y todo Pero bueno, más o menos es cuando puedo grabarlo Prefiero estar a solas Y no estar con alguien Porque claro, cuando estás con alguien pues no es lo mismo Pero bueno, prefiero siempre grabar a solas En algún sitio que es al menos cerrado Para que no se oiga el resto de las cosas Aunque ya sabéis que últimamente el audio pues eso Es bastante malo porque lo grabo con el teléfono móvil Aunque es el nuevo teléfono móvil que tengo Pero bueno, vale, es una cosa que os digo Que lo grabo, pues eso, lo grabo en el coche O incluso cuando salgo Después de trabajar que entro a las 4 Así que llego a casa Como rápidamente edito los vídeos Y hay veces que se me han pasado Porque me gusta siempre ver el vídeo según como queda después Y algún día siempre he resubido alguno O a alguno le faltaba el audio O le faltaba la música Pero bueno, es lo que tienen los gajes de logisticio Ir tan rápido Luego sí, luego ya sabéis que entro a las 4, a las 7 y media Entonces tampoco me da tiempo a hacer mucho más Las noticias suelen salir siempre entre las 4 y las 6 de la tarde Entonces pues eso, cuando salgo del trabajo Digo, va, me apetece hoy Me apetece buscar alguna noticia Lo que sea, pues voy a casa Lo busco en casa Y al día siguiente lo suelo grabar Y es por eso que muchas veces Las noticias se me pasan uno o dos días Pero bueno, es normal Es que no me da tiempo Entonces tampoco me da tiempo a hacer mucho más Entonces lo voy a menos Si tengo que cenar Tengo que ducharme Tengo que preparar las cosas para mañana Menos como para estar jugando al Animal Crossing O jugar a cualquier otra cosa Pero bueno, es lo que tiene Y no me puedo quejar Porque el trabajo me gusta Es lo mejor de todo El trabajo me gusta Y no me puedo quejar Y lo que sí que os quiero recordar Es que con esta actualización Pues si tenemos, como ya he dicho La ordenanza de Comuna Patena En el Ayuntamiento Pues ya sabéis Que es un pueblo sin hierbajos Las flores no se pudren Así que os puedo decir Que esta novedad No va a tener sentido para nada Para que lo tengamos El que no tenga esa Y tenga, por ejemplo De pueblo rico O pueblo trasnochador Porque muchos jugamos más de noche Para que estuvieran las tiendas abiertas Pues entonces a lo mejor Sí que nos vale para eso Que empezar a jugar Y tener el pueblo limpio Y que no estar luego limpiando Porque si no es un engorro Y nada más Esta es una noticia Y no puedo decir nada más Porque como siempre me entretengo Hablando de otra cosa Y nunca hablo más De cosas de la noticia Así que lo voy a ir dejando ya Solo es eso Para que lo sepáis Algunos que ya tenemos Lo de como una patena No nos vale para nada Pero bueno que lo sepáis Y el que luego no lo tenga Pues mira Todavía mejor Porque va a empezar a jugar Va a tener el pueblo Por ejemplo rico Y voy a decir Voy a conseguir más dinero No tengo que quitar 10 bajos Pero bueno Es lo que tiene Así que nada más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Y nada A esperar con muchas ganas Esta nueva actualización De Animal Crossing New Leaf Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego Chau 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 Chau